Oye, bien alto, ya nos están llamando Si queremos lo nuestro, tenemos que alzarnos Nos protegeremos, lucharemos Los humanos no nos detendrán Entre la sombra nos hemos escondido Nos echaron al olvido La sangre hoy nos fluye más Y el mundo viene a amenazar Tú dime, que no se defenderá Aullaremos sin miedo Si se acerca, mordemos Aullaremos sin miedo Oh, estamos declarando Oh, la era del gran cambio Estamos juntos, es nuestro momento Luchamos por la libertad No solo carne y nuestro somos mucho más